Mi vida está hecha de mucho trabajo y esfuerzo como la de cualquiera. Crecí bajo el alero de una familia numerosa, que hizo del diálogo y el respeto mutuo algo fundamental. Nací en Montevideo, soy ingeniero agrónomo de profesión y productor lechero desde hace 40 años. Por eso vivo con preocupación el momento de asfixia que atraviesa el país. Siguiendo el ejemplo de mis padres, Quique y Consuelo, formé una familia con 5 hijos y 6 nietos. Heredé de ellos la pasión por la política como servicio y afirmación democrática. Así, fui recorriendo más tarde distintos cargos de responsabilidad. Edil, diputado, senador, director de UTE y por dos veces intendente de Maldonado. Soy Enrique Antía y encabezo un movimiento de alcaldes e intendentes que venimos a construir un mejor país. Antía, para construir un mejor país.